Cordial saludo maestro Rey Martín y agradecimiento especial para don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Qué hermosa ciudad que es Barranquilla. Nuestro país tiene ciudades hermosas. Todas las ciudades tienen algo que a uno le gusta, ¿no? O que son atractivas. Todas las ciudades del mundo. En una oportunidad hice una gira en la que en un año estuve en México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Y luego me fui por el otro lado. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador. Y en cada ciudad, encantos. Si usted es observador y si quiere aprender. Y yo creo que lo mejor que uno puede hacer en la vida es viajar. Eso es lo mejor. Mire, un viaje uno lo disfruta cuando lo está planeando, cuando lo está realizando y el resto de la vida. Entonces, yo creo que el dinero que uno invierta en viajar es importante, pero para eso hay que ahorrarlo, hay que trabajar. Por ejemplo, yo a veces veo en una película las playas de Río de Janeiro y digo, es que yo estuve ahí. O veo un partido de Boca en el estadio de la Bombonera y digo, es que yo estuve ahí. O veo la calle Caminito y dice uno, yo estuve ahí. Entonces, vean que uno disfruta. O ve uno una foto de las cataratas de Iguazú. Y entonces uno ve eso y dice, oiga, yo estuve allá. Y hay que darle gracias a Dios porque uno estuvo allá. Pero definitivamente, el dinero que una persona gasta en un viaje, especialmente si lo ha ahorrado y no queda después endeudado y engrampado, el que gasta en los viajes es muy satisfactorio, deja mucho placer, ¿no? Incluso alguien dice que uno no debe tener cosas sino experiencias, que entre más experiencias tenga mejor. De pronto es una mezcla de ambas, ¿no? Cosas y experiencias. Como dice una prima mía que se llama Edith, dice, oye Germán, yo sí siempre he creído que uno debe tener un hueco donde meter la cabeza. Y por eso compró su apartamento. Y ojalá que lo disfrute, mi querida prima Edith. Bueno, vamos con reflexiones, con enseñanzas. Sepa para dónde va. Hay un colega mío que se llama el doctor Gonzalo Zuluaga, un psicólogo. Con él he compartido muchísimos auditorios. Ser humano absolutamente extraordinario. Y él dice lo siguiente, y escúchelo con atención, para que se lo enseñe a su hijo, a su sobrino, a su nieto o a su amigo. A uno, la vida, le hace dos preguntas. La primera pregunta que a uno le hace la vida es, ¿usted para qué es que es bueno? Y la segunda pregunta es, ¿y usted qué quiere conseguir? Responda a esas dos preguntas y resolvió la vida. Y si usted me afana, yo le diría, que trate de volverse mejor en lo que usted ya es bueno, en cambio de tratar de volverse bueno en lo que usted es bien malo. Si algo le da a uno alegría y satisfacción en la vida, es trabajar en lo que a uno le gusta. Eso me lo enseñó a mí el doctor Gonzalo Zuluaga. Un gran abrazo para él y para su familia. La vida a uno le hace dos preguntas. Primera pregunta, ¿usted para qué es que es buena o bueno? Y segunda, ¿usted qué quiere conseguir? Responde a esas dos preguntas y resolvió la vida y sepa para dónde va. Cuando uno no sabe para dónde va en la vida, cualquier bus le sirve, sea Transmilenio o Cebollero. Si usted no sabe para dónde va, a lo mejor ya se pasó. Un día en un seminario le pregunté a un muchacho, bueno, ¿usted para dónde va en la vida? Y me contestó, ¿y acaso es que yo soy adivino o qué? Bueno, lo orientamos. Y afortunadamente, enderezó su vida. Espero que lo continúe haciendo y que no vuelva a responder de esa manera. Porque no es aceptable que lo haga. Conozca siempre el escenario. Conozca en qué empresa trabaja, cómo es su empresa, qué es lo que vende, cómo lo vende, a cómo lo vende. Conozca la competencia, esté preparado, sepa, investigue, estudie, prepárese. Entre más sepa usted, mucho mejor. Y además, eso es una cultura general. Yo le digo a los vendedores en mis seminarios que muchas veces uno llega a vender algo y el cliente comienza a desablarle a uno de otra cosa. Comienza a hablarle de golf o de caballos o de fútbol o de filatelia, que es la colección de estampillas o de cualquier cosa. Y entonces uno, entre más sepa, mejor, porque al menos lo puede escuchar y decir algo. Y entonces se vuelven como amigos y después ese señor compra lo que sea. Y los vendedores estamos para vender y a mí me parece que eso es bueno y es noble. Mientras no venda bazuco, marihuana o cocaína, el vendedor está para vender. Y no hay profesión más importante o una de las más importantes que existe, la profesión del vendedor. Y si lo analizamos bien, vean que la única persona que lleva plata a una empresa son los vendedores. Todos los demás son gastos. El que lleva la plata a la empresa es el vendedor. Entonces a mí me gustan los vendedores. De hecho yo les enseño, les digo, mire, traten de vender cada vez que puedan. Está en un avión, trate de vender en el avión o en un cóctel o en lo que sea. Porque pueden ocurrir algunas cosas. Primero, si vende, se gana una comisión. Dos, si no vende, pida que le den referidos. Y tres, si ni vende ni le dieron referidos, ganó experiencia. Pero el vendedor tiene la obligación de vender y eso hay que comprenderlo y hay que respetarlo. Y todos somos vendedores, San, cuando no nos demos cuenta. Una persona dice, sí, pero es que yo no soy vendedor, sino odontólogo. Y he ganado mucho dinero. A lo mejor usted lo que es, es un vendedor que sabe de odontología. Yo no soy vendedor, sino abogado. Y he ganado mucho dinero en la vida. A lo mejor usted no es abogado, sino un vendedor que sabe de leyes. Entonces, en el fondo, todos somos vendedores, aun cuando no nos demos cuenta. Bueno, otra recomendación, sepa rodearse bien. Otra, viaje cuanto pueda, todo lo que pueda. Otra recomendación, aprenda otro idioma. Y otra recomendación, crea siempre en usted. Y le voy a decir una cosa finalmente. Yo, que leo todo el tiempo, por ahí me leí una cosa que es importante. Dicen que más o menos para, dentro de unos dos o tres años, será más importante saber programar, que saber otro idioma. Así es de que ahí le dejo ese dato. Ahí le dejo ese dato. Y recomendaciones de hablar en público. Hay una regla de oro de la conversación que dice, yo respeto su forma de pensar, aun cuando no la comparta. Eso es lo que tiene que decirle a usted, a una persona que quiera buscarle problema en su conferencia. Nunca se enfrente a nadie en el auditorio. Porque puede que gane la pelea, pero pierde el auditorio. Entonces, mucho cuidado con eso. Si quiere material de Así se habla en público, yo se lo regalo. ¿Cómo? Escríbeme. Eso era todo por el día de hoy, Maestro Leymartin. Desde Bogotá la información la presentó. Germán Díaz Sosa. ¡Ezúpera! Gracias.